Pepín Gala Pepín Gala fue un homenaje a la fortaleza y la resiliencia de las mujeres que han luchado contra el cáncer de mama. 20 sobrevivientes que participaron en el desfile irradiando belleza y valentía en la pasarela. Estos eventos motivan para ayudar, para participar y mucho más que todo, yo pienso que mucho más que todo, para poder compartir y ayudar a los que no pueden. La segunda edición de este evento organizado por Revista Ella, La Prensa Gráfica y Living Peak de Fundarrosa reunió el talento de 20 diseñadores, quienes trabajaron junto a cada una de las mujeres protagonistas, un diseño único, inspirado en sus historias de lucha contra la enfermedad. Trabajar con Iris ha sido maravilloso, ha sido una persona muy atenta, hemos creado una amistad muy bonita y la verdad que en mi experiencia como diseñador me ha marcado muchísimo. Más que alegría, orgullo de pasar en esta pasarela, de trabajar con un diseñador como él, que me hizo sentir viva nuevamente. Y no tengo absolutamente, o sea, no tengo más palabras porque estoy emocionadísima. Estoy dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad. Sí, la verdad es que tuvimos una junta donde pues Selena me platicó ya como todo su proceso y pues yo agarré todas las ideas fundamentales y para poder hacer todo el proceso creativo y llegar a cabo todo el diseño. Pues especialmente la magia porque durante mi proceso, a pesar de mi edad, que tenía 32 años cuando me lo descubrieron, para mí fue un proceso bien difícil, sin embargo la magia que solo Dios nos puede dar, fue el proceso que me ayudó a sanar internamente porque físicamente uno puede estar desgastado pero lo interno es lo que más nos importa, ¿verdad? para poder sanar. Entonces ese fue el concepto que en conjunto con Alexandra creamos y fue el concepto de magia. Este evento no solo trató de moda, sino también de concienciación y recaudación de fondos para llevar más de 4.000 mamografías a mujeres de escasos recursos y puedan detectar la enfermedad en etapas tempranas. Tenemos dos áreas, una es tratar de ayudar a las mujeres de escasos recursos para crear una cultura de prevención para que ellas entiendan la importancia de hacerse sus chequeos, sus chequeos personales y sus chequeos anuales y por otro lado también hemos creado una comunidad de acompañamiento para las mujeres que han sido diagnosticadas porque sabemos por experiencia propia que es importantísimo tener a alguien que te entiende porque juntas somos más fuertes. De Pingala demostró que a pesar de los desafíos de la vida, la esperanza, el apoyo y la determinación pueden convertir cada experiencia en una victoria sobre la adversidad. Informó para la Prensa Gráfica, Clarisa Ramos y Vladimir Fermán. Informó para la Prensa Gráfica, Clarisa Ramos y Vladimir Fermán. Informó para la Prensa Gráfica, Clarisa Ramos y Vladimir Fermán. Informó para la Prensa Gráfica, Clarisa Ramos y Vladimir Fermán. Gracias.